Entre los profesionales entrevistados por la Comisión Política, figuró Miriam Aldana, actual titular de la Procuraduría General de la República, quien busca su reelección. La aspirante habló sobre los logros ejecutados en su gestión. Consolidar la modernización tecnológica. Adquirimos todo un servidor que nos costó 330 mil dólares. Hemos comenzado a generar la consolidación de los sistemas de información gerencial justamente para poder tener en tiempo real el dato concreto de todos los asuntos que son entendidos. Durante este proceso de entrevistas, los aspirantes hablaron sobre los planes para reducir la carga de procesos con los que cuenta la institución. Generaríamos un grupo de profesionales, los más conocedores en sus especialidades, para hacer una evaluación interna de cada área específica de la Procuraduría. En otras palabras, es parte de mi proyecto para realmente lograr un equilibrio, reducir la carga de procesos. Obviamente que eso significa reasignar personal que está tal vez subutilizado. Me refiero a los abogados, específicamente, que es el grueso de profesionales que garantizan los servicios de la Procuraduría. Los diputados preguntaron a los profesionales si han tenido alguna participación política. ¿Usted ha sido candidato a ocupar algún cargo público del Partido de Nuevas Ideas o de otro partido? Yo participé en las internas para el Partido de Nuevas Ideas como candidato al Parlamento Centroamericano. Es mi derecho como ciudadano participar a cualquier cargo de elección pública. Y sí participé en las internas para poder optar a una candidatura para el Parlamento Centroamericano, la cual no gané. La misión de la Procuraduría General de la República es defender los derechos de las personas, la familia y la sociedad, facilitando el acceso a la justicia. Los entrevistados se comprometieron a cumplir estos principios en caso de ser elegidos por los diputados. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.